La verdad que muy muy bien, sinceramente ya venía con expectativas altas, me habían hablado muy bien de ella, pero después de probarlas puedo decir que han superado mis expectativas. El primer momento que te la pones, lo primero que sientes es que te abraza muy bien el empeine, te sujeta muy bien el pie, gracias a la lengüeta que tiene unida esta especie de calcetín interno, que aparte es muy flexible, no te aprieta pero te ajusta muy bien, y venimos de probarla en un terreno bastante completo, tenía un poco de todo, había condiciones de zonas más técnicas, zonas más corribles, campas, húmedas, subidas, bajadas, diferentes tres niveles, agarra muy muy bien la suela continental, la verdad que muy contento con ella, y tengo que decir que para mí es el punto perfecto, el punto justo entre comodidad sin ser excesivo y al mismo tiempo que te da la sensación de que es rápida, y si quieres apretar le puedes apretar porque también eres reactiva, el Like Strike amortigua lo justo, amortigua muy bien pero sin ser excesivo y te da la oportunidad de tener ritmos altos si quieres también.